El Jardín de los Sueños Vamos a subirnos al Pinky Pong ¡Date a prensa, Pinky Pong! Miramos arriba, miramos abajo Aquí, allí y a todos lados Aquí hay una casa ¿De quién será? ¿Y estarán dentro o fuera estarán? ¡Shh! Vamos a ver ¡Makapaka! ¡Makapaka! ¡Hola, Makapaka! ¡Hola, Makapaka! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a salir al jardín? ¿Podemos ir contigo? ¡Makapaka! 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 El Ogpog de Makapaka La esponja y el jabón de Makapaka El uf uf de Makapaka Y la trompeta de Makapaka ¡Makapaka! 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 Mirad eso ¡Piedras! ¡Makapaka! Es hora de que Macapaca lave las piedras No, 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 no No, 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 no Es hora de que Macapaca seque las piedras Con el uf uf de Macapaca Una Dos Tres ¡Qué piedras tan limpias! ¡Qué piedras! ¡Qué piedras tan limpias! ¡Qué piedras tan limpias! ¡Qué piedras tan limpias! Mirad eso Macapaca ya ha colocado las piedras Macapaca Macapaca ya ha colocado las piedras Macapaca ya ha colocado las piedras Macapaca ya ha colocado las piedras Macapaca 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 Es hora de volver a casa Es hora de volver a casa ¿Por dónde se va a casa? Dios mío, Macapaca ¿Te has perdido? ¿Por dónde se va a casa? ¿Por dónde se va a casa? Escucha ese sonido El Pinky Pong Y todos los amigos de Macapaca El Pinky Pong conoce el camino de regreso a casa Sigue el Pinky Pong Macapaca 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora un cuento Era así una vez en el jardín de los sueños Macapaca estaba tan ensimismado buscando piedras que se perdió ¿Por dónde se va a casa Macapaca? Aquí llega el Pinky Pong Macapaca siguió al Pinky Pong hasta su casa ¡Qué inteligente Macapaca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!